Estas viendo el canal del señor Myers, nunca he visto tantos esqueletos juntos y no son todos Estos son los esqueletos de Santiago a los cuales pues varios le solicitaron Incluso compartí estos esqueletos en mi historia Y muy pocos me pusieron, los que a lo mejor no les gusta el bootleg o los que estaban en contra del bootleg Pues nada más le pusieron, me gustaba, otros me preguntaron si los vendía Pues no los vendo, estos son de Santiago, él si los va a vender Pero antes de comenzar le vamos a preguntar a Santiago A lo mejor Santiago muchos quieren saber donde los conseguiste, los conseguiste en una juguetería Si Si, los conseguí en una juguetería y es como una bodega creo o algo así Es una bodega que ya tengo tiempo comprándole Ya así que aproximadamente unos 30 años tengo ahí comprando Y siempre ha vendido esa tienda bootleg Y en eso ahorita están sacando saldos que tienen guardados De muchos años ya que ellos este, por, ¿cómo se llama esto? De la patente Ah, si Los registro, marca registrada, ¿no? Ajá, por esa misma razón Este, los guardaron, ya no pudieron venderlos Hasta este momento que ahorita como están, este, haciendo limpia Están, este, saliendo cosillas Oye, está interesante, pero estos, ¿qué serán? ¿Noventeros? Me da la impresión que son tipo noventeros, no sé O tú, ¿cómo ves? Pues sí, yo le tiro más a los noventa Al que me acuerdo que Uno de los ochenteros, este Tenían las piernas más abiertas Ándale Venían montados como Ajá, venían montados En pantera En su pantera, ¿no? Ajá En pantor No manches, Santiago Eso es una Un agasaje Mira todos los Incluso tienes de estos De estos sí He comprado varios Incluso tú me habías regalado unos Algunos de estos Pues sí llegaron a la banda Los mandé por correo a cinco ganadores Y sí les llegaron Y hubo unos que yo te compré Este El Power Ranger negro Solo llevó una chica que se llama Susana Susana de Tlaxcala Este Un Hulk Se fue al Distrito Federal Este El Spider-Man Se fue a Pachuca Y el otro Creo que fue un Batman Se fue ahí a Puebla Entonces Ya hay unos que yo te había comprado Había hecho video aquí inclusive, ¿no? Sí Tienen un poco de tiempo Ya tiene rato Incluso no los he enseñado Había Todas veces que había Había venido y había comprado un montonal de bootlegs Así de plástico y muflado De los Power Rangers Algunos sí los saqué Pero otros no los he sacado Por X o Y ¿No? Pero sí Sí habría que sacarlos Pero en sí Pues Skeletor Es lo 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 que más me gusta Y mira qué chido Que tendrás aquí como unos Cuarenta Skeletors Aproximadamente Unos cuarenta Sí No los he contado Pero sí Te nos vamos a acercar Un poquito más Y vamos a ver los otros Que tienen una bolsita Mira Este sí se dañó No sé qué Yo creo que Ivana Se aplastó ¿No? Sí Como los tenían de Así que entre varias cosas Así que estaban hasta abajo De lo que me comentaron Entonces Así que estaban todos aplastados Algunos Por ejemplo Este pues se dañó totalmente Es que como es plástico soplado Si alguien quiere ver Cómo va por dentro Pues son huecos Porque pues al ser soplado Se inyecta Creo que el plástico ¿No? Y se Se va inflando Mira ahí está Las entrañas de Skeletor Esto solo lo vas a ver En el canal del señor Mayers Aquí con Santiago ¿Sabes Santiago Vargas? ¿Está adentro o se cayó bien? La cara creo que está adentro A ver nunca Esto no lo vas a ver Ni con el Barbitas Ni con nadie ¡A la madre! No No se ve la cara Y mira Nos vamos a acercar Para poder ver el polvo del pasado ¿No? Porque estos no son reediciones Pues ahí está el polvo ¿No? Obviamente Bueno Santiago es Muy profesional Y no le va a vender A cualquiera ¿Verdad? Este ¿Por qué? Porque hay mucho chacala Que lo va a querer reproducir Y luego te lo va a querer Empujar bien caro Y pues como que eso Pues no está chido ¿Verdad Santiago? ¿Cómo ves? ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Pues más que nada Yo creo Yo creo que estoy en contra De eso De que lo reproduzcan Y sobre todo Sobre la reventa Que ya realmente Aunque son difíciles de conseguir No creo que sean Un santo gría Como dicen muchos Ajá Hay que señalar que Santiago Se dedica A la venta De juguetes O sea Antes de que alguien diga Que el revendedor No Él se dedica a esto ¿No? Él tiene su negocio Establecido Y él vende Todo este tipo De juguetes Si quieres Algunos de los productos Que él vende Mira Esta es su página En Facebook Toy Monster Atlixco Así lo vas a encontrar Mira aquí Le damos acercamiento Y ya te pones En contacto con él Eso sí Él va a vender A gente respetuosa ¿No? Porque él Le acaban de llegar Ahorita No tenía los precios Cuando él lo publicó Quería ver cuántos Interesados había Porque Pues se lo Se lo trajeron Y entonces Pues evidentemente La gente se desespere Quieren que los atiene Inmediatamente Como un güey Que te estaba presionando ¿No? Que te estaba diciendo Que lo serías Inclusive Uno de los clientes Del Del Barbitas Porque así nos dirigimos Del Barbitas Uno de sus Este ¿Qué se les puede decir? Su Distribuidor O sus vendedores O su ¿Qué? No sé Su colega Su colega ¿No? Del chacharero ¿No? Entonces Este Él seguramente Quería varios de estos Pues ¿Cuántos quería? ¿Tres? ¿Para? ¿Quería tres? Para vendérselos A En dólares No sé si para revender O para él mismo Para reproducirlos ¿Quién sé? Para él mismo no Ajá Perdón Pero dudo que sea Para él Sí ¿Verdad? Se me hace que se los Quería vender a él Uno para él Otro para él O muchos Incluso hasta Hacedores de bootleg Estoy seguro que quisieran Uno de estos Para reproducirlo ¿Verdad? Sí Y reproducirlo para venderlo Bien carísimo Entonces pues no se trata Como que Como que sí Dices bueno Los vendo Y algo decente ¿No? Pero de eso A que lo quieras Reproducir Y hacerte rico ¿No? Y engañar a la gente Porque hay mucha ignorancia ¿No se ve? Sí Son más Modernos Pero se nota más que nada En el cambio de color En el cambio de color Por ejemplo En el plástico Es como los Es como los Este Tengo ahí luchadores Pero son modernos Se nota en el tono De plástico Es mucho más sencillo Hasta el color se ve Ajá Ah excelente Estos ya son modernos Incluso si quieren Comprarte Power Rangers Cuando yo saqué El video de Power Rangers Y puse tu Tu dirección Decían que no sabían Cómo localizarte Ni porque les puse El enlace Yo creo que estaban Un poco más morros O no sé Pero Pero él aquí tiene Varios de plástico soplado ¿No? Los Power Rangers Que estos también son Pues de colección Porque están en su En su celofán original ¿No? Sí Y a lo mejor Nosotros los habrán Reempaquetado Pero yo digo que Es su celofán original Porque hasta se doblan Las patitas De que se contraen ¿No? Hulk Y ese tipo de cosas ¿No? Tú también vendes Videojuegos ¿Verdad? Ajá También me dedico a Que es 20 videojuegos Anime Figuritas Ah mira Qué chido Pues ya para despedirnos Pues aquí Santiago Nos abrió Las puertas De su casa Había venido Una vez A grabar Este Sus videojuegos Mi abuela Tiene videojuegos Había yo hecho Un video sobre ello ¿No? Y tiene Ah Ahí tienen los Mazinger Que por cierto ¿Eso si los Si los vende? Si alguien los quiere O no Estos son de Japón Directamente ¿No? Son de la marca Marmi Pero Esos yo creo que Ya se quedaron En la colección ¿Sí? Esos ya se quedaron En la colección No Hubo un tiempo Que los vendió Pero no los quisieron Seguramente Ahora si alguien Los va a querer ¿No? Porque así pasa Este Butler Plásticos Que ya te compré Unos Godzilla Y este Estos son ¿Cómo se les llama Los Este ¿Cómo se les llama Santiago? A las bestias Se les llaman Callus Ah Los Callus Que por cierto Yo tengo varios He sacado Creo que ahora más uno Pero no lo he Hasta el fantasma Tienes ahí Bueno No podemos pasar Tan fácil Pero por ahí Anda el fantasma El fantasma Y otros Butlexillos Que ve Nomás Que padre Pues muchas gracias Santiago Por abrirnos Las puertas De tu casa Y Y poder ver Los esqueletos Ya que pues Le voy a comprar Algunos Y este Ya los analizaremos En el canal En la página De señor Myers ¿No? O ya me llevo Todos Ya no le dejamos Nada a nadie Vamos a presumir Este En la página Ya todos son míos ¿Qué pasaría Si yo dijera Que ya todos son míos Y ya no le vendo A nadie Que se lo piquen ¿Qué pasaría Santiago? Se encabronan ¿No? Yo creo Me van a decir Acaparador Que no los quiero Para vender Pero que dijeran No estos son todos míos ¿Qué? ¿Qué dirían? Yo creo que se molestaría A muchas personas Si se molestaría ¿Verdad? Dirían que soy envidioso Abusivo No quiere compartir La colección No quiere compartir Todo para él Pues hay que ser Como el bar Ah pero si el barbitas Los consiguiera todos Y diría Todos son para mí Entonces este Ahí sí no le dirían Nada ¿verdad? Yo creo No ¿verdad? Porque Eso sí Es Ajá Como son muy fans De él Yo creo Exactamente ¿No? Que a fin de cuentas Estos no tienen Crayola Tienen plumón Tienen plumón Y tienen ¿Qué tienen? Caca de ratón Tienen caca de ratón Eso hace que tu pieza Es original Si tu pieza No tiene caca de ratón Indica que te están Falsificando el sueño ¿Cómo ves? Y esta es caca de ratón Poblana Bueno más Ahí se ve bien Perron ¿Cómo ves? ¿Sí Santiago? Bueno Pues muchas gracias Santiago Este Me voy a despedir Con la última Toma De todos los esqueletos Bootleg mexicano Especialmente Aquellos que les gusta El bootleg Y Jimán Pues hay que te contacten ¿Va? Sí Bueno pues Gracias carnal Ahí estamos en sintonía Es un poco tímido Santiago Un día lo vamos a filmar Para que lo vean Bueno pues Suscríbete No te pierdas todos mis videos Si estamos en sintonía Y hasta la próxima